A veces el amor no es suficiente Cuando el camino se torna difícil Y solo tenías que abrir los ojos Para darte cuenta de que Nunca fui el indicado para ti Solo dame una buena razón Para no marcharme y luchar por este amor Si es que muero esta noche Te prometo que Resucitaré en tu alma En tu corazón Ya me des el primer momento Porque sé que nunca nos romperemos Porque encajamos como si fueran los dos partes Tú mismo corazón roto Nunca fui el indicado para ti Solo dame una buena razón Para no marcharme y luchar por este amor Si es que muero esta noche Te prometo que Resucitaré en tu alma En tu corazón Si es que el frío me quema Si es que la luna se apaga Te prometo que Estaré Cuando todo se le rumba A tus pies Te prometo que Estaré Cuando todo se le rumba Cuando todo se le rumba A tus pies Cuando todo se le rumba Si es que muero esta noche Te prometo que Te resucitaré Te resucitaré Te resucitaré En tu alma En tu corazón En tu corazón Si es que el frío me quema Si es que la luna se apaga Cuando todo se le rumba A tus pies Cuando todo se le rumba A tus pies A tus pies